yin baby baby Yeah baby baby Yeah My baby No voy a seri entre yo en mi vida con tu My baby Oye suslas Ya soy un hombre sur todo Tú cuidas de mí como de vosotros No tengo razones baby Para no te amar te da mucho amor Você merece baby Que contigo yo voy al paraíso Quiero te dar un lazo a ser tu marido Bebé sin ti yo no consigo Un mundo sin ti es insípido Contigo yo voy al paraíso Quiero te dar un lazo a ser tu marido Bebé sin ti yo no consigo Un mundo sin ti es insípido Ya fui de tu sentencia Tô condenado a te amar Ya fui de tu sentencia Tô condenado a te amar A minha pena é perpétua E vou cumprir a te amar A minha pena é perpétua E vou cumprir a te amar A te amar baby Ah 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 Fazest parta de me Você mudou moda minha vitt Você muda moda minha vitt Não me vejo sem ti Te quero todos dias Me apaixono todos dias Ya no hay más segredos Yo haré de todo Para te tener a mi lado Pues tú eres mi mundo Contigo voy al paraíso Quiero te dar un lazo, soy tu marido Vivir sin ti yo no consigo El mundo sin ti es insípido Contigo voy al paraíso Quiero te dar un lazo, soy tu marido Vivir sin ti yo no consigo El mundo sin ti es insípido Ya fui de tu sentencia No condenaré a te amar Ya fui de tu sentencia No condenaré a te amar A mi pena es perpetua Y voy a cumplir a te amar A mi pena es perpetua Y voy a cumplir a te amar A te amar, baby Ya fui de tu sentencia Ya fui de tu sentencia Ya fui de tu sentencia Sentencia, sentencia, sentencia A mi pena es perpetua Baby, baby Baby, baby A mi pena es perpetua Baby, baby A mi pena es perpetua ¡Suscríbete al canal!